Vamos a ver imágenes de lo que fue el lanzamiento en la comuna de Talcahuano de su nueva plataforma web. Se trata, bueno, por supuesto de la página www.talcahuano.cl, la nueva plataforma de internet de la municipalidad. Tiene varias particularidades, ahí está la ceremonia encabezada, por supuesto, por el alcalde Gastón Saavedra. Decía que tiene varias particularidades, entre esas, por ejemplo, que utiliza el sistema Linux, que es un sistema de libre acceso, vale decir, no se paga por acceder a él. Además, permite que no ingrese en virus, lo que ya es bastante importante. La reformulación de la página, estaba programada, ya le dije, en código libre Linux, corresponde a las nuevas políticas de comunicación que tendrá el municipio con la ciudadanía desde el punto de vista informativo y de gestión. Tiene varias herramientas, tiene, entre otras cosas, Facebook, por ejemplo, que es una herramienta tecnológica bastante moderna y muy popular, y también tiene YouTube, así que lo invitamos a visitar la página web de la municipalidad de Talcahuano, que está absolutamente renovada.